A ver que acá espacio C Hola mamita ¿Qué? ¿Cómo haces mucho? ¿Todo bien? Seguramente, como me encantó venir acá Pero he descubrido que en acá la calle San Martín 70 Tienen otro local Acá tenemos todo para vos, bicho Decime, ¿qué andas buscando ahora? ¡Qué cerró! Me encantó, oíme mami Estoy buscando porque yo sé que hay cursos de peluquería De tintilla, tatuaje, de perforaciones, de pelo por pelo Pero yo digo, a ver que otra cosa se puede aprender Ahí, bicho, en el barrio, queremos ver Escúchame, vos todo eso ya lo hiciste Sí, ya lo hice yo Mira, yo te voy a ofrecer para que ahora hagas Auxiliar de farmacia, ¿te pinta? Me encanta, mami No sé qué voto significa, pero me encanta Bueno, auxiliar de farmacia Puedes trabajar en cualquier farmacia De las de acá de Córdoba, del interior, de acá, de allá, de Argentina ¡Feromente! ¿De frente mal? ¡De frente mal! Escucha, ya A ver, conté Y tengo para ofrecerte secretaria de facturación médica Me encanta, también a lote, también este Auxiliar de farmacia, ¿cuánto dura? Cuatro meses, bichito ¿Y secretaria de facturación? Seis clases, nada más ¡Feromente! Un lujo, bicho ¡Feromente! Te vas llena de plata, bicho Te vas llena de plata Dame esto que lo voy a comunicar No, dame esto Después lo comunico en el barrio Después venimos a hacer esto ¡Después te lo devuelvo! ¡Después te lo devuelvo!